Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí en España el caso Bárcenas sigue monopolizando el debate político. El Partido Popular ha anunciado hoy que hará una doble auditoría de sus cuentas, una interna y otra externa, pero los socialistas quieren también una comisión de investigación sobre el asunto. Os daremos todos los detalles aquí en las dos noticias y hoy también estamos pendientes del tiempo. Baja la cota de... El mayor escaparate de historias originales y películas frescas ya está en marcha. Hace años que el festival había mucha gente, pero menos que hace cuatro años. Obama acusa el desgaste del poder y son muchos los desafíos que tiene ahora por delante, aunque hoy ha querido lanzar un mensaje de confianza y de optimismo. El presidente promete un futuro mejor construido sobre los valores de la libertad y de la igualdad. Aquí el día ha vuelto a girar en torno al caso Bárcenas en su primer consejo ejecutivo del año. El PP ha decidido levantar alfombras. La encargada de acerro será Carmen Navarro, la actual tesorera del partido. El PSOE, entre otras cosas, pide una comisión de investigación en el Congreso. La Fiscalía Anticorrupción mantiene la acusación por blanqueo de capitales contra Julián Muñoz, Isabel Pantoja y Maite Zaldívar. Hoy el Eurogrupo ha elegido como presidente al ministro de Finanzas holandés. Le han respaldado todos, menos España, para protestar por el asiento que perdimos el año pasado en el directorio del Banco Central Europeo. Eso es arte, pero seguimos con la realidad pura y dura del mundo laboral. Los médicos andaluces de aquí a junio van a hacer paros de forma periódica, irán rotando por provincias y hospitales y hoy han comenzado en Sevilla. El dato sobre el terreno en Mali, las tropas francesas y malienses continúa la reconquista del país. Hoy han entrado aquí en España 40 provincias, están en alerta porque mañana un temporal con fuertes vientos, lluvias o nieve nos va a afectar a casi todos. Llevan cuatro días de festival y ya están dando que hablar. El festival de Sundance hace tiempo que no es independiente, pero sigue fiel a la búsqueda de la originalidad y de nuevas voces. Y este año se adentra en terreno virgen en el cine. Nos vamos a despedir con Metonimia, una gran exposición que está a punto de inaugurar el Reina Sofía de la escultora Cristina Iglesias.